El nombre de Xoconostle proviene del náhuatl Xococ, que significa agrio, y noxtl, tuna. El Xoconostle nace de la variedad de nopal conocido como Opuntia Xoconostle, y tiene un aspecto muy parecido a la tuna, pero de sabor agrio. En su interior se reúnen sus semillas y su pulpa, y esta última, junto con su piel, aporta importantes cantidades nutricionales para nuestro organismo. Este fruto abunda en estados como Coahuila, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México e Hidalgo. La pulpa de este fruto tiene altos niveles de fibra soluble y ácido ascórbico, lo cual ayuda a una mejor digestión y protección contra enfermedades respiratorias. El Xoconostle contiene compuestos fenólicos y flavonoides, así como carotenoides y betalaínas, que ayudan a una mejor defensa de las células contra la oxidación, la cual puede provocar el surgimiento de enfermedades degenerativas. Los mexicanos usamos este fruto como un aliado para combatir la diabetes tipo 2. En México, en el 2020, 151.019 personas fallecieron a causa de la diabetes mellitus, lo que equivale a 14% del total de defunciones ocurridas en el país. El Xoconostle, por su alto contenido de compuesto llamado cladodio, puede aminorar la absorción de los carbohidratos. El consumo de este fruto ayuda a disminuir los niveles de glucosa en la sangre, por ello el comerlo ayuda a quienes padecen diabetes. En la gastronomía, el Xoconostle ha incrementado cada vez más su uso, ya que además de consumirse como fruto fresco, por su versatilidad, también se utiliza para la preparación de salsas, botanas, dulces, postres y licores. Este fruto puede permanecer en la nopalera hasta por un año sin echarse a perder, por lo que es fácil conseguirlo en todos los mercados en cualquier época del año.